Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más de la agrupación Frena, que seguimos luchando y lo haremos hasta el fin de nuestros días por tener una mejor patria que heredarles a nuestros hijos y nietos. O sea, ya nosotros, como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, estamos más allá del bien que del mal. Nuestra carrera en la vida debe estar próxima. No sabemos, gracias a Dios no sabemos, si no, no sería una agradable vida. Pero bueno, ya rebasamos, apenas por meses ya, estamos arriba de los 75, la inmensa mayoría de mis amigos. Y bueno, desafortunadamente, muchos se van yendo. Tenemos la desgracia de estar perdiendo, obviamente, unos por la edad, otros por alguna enfermedad, otros por, por este, por el COVID, en fin, como dice el dicho, para morirse, lo único que se requiere es haber nacido. Entonces ya nacimos, ya estamos aquí, gracias a Dios nos dio, nos dio, perdón, una larga vida. 75 años no son nada despreciables. Y bueno, hemos disfrutado de ella, la hemos sufrido, todos, no hay. Yo creo que no hay uno que no le haya pasado eso. Hemos tenido momentos muy agradables. Y sobre todo ya aquí a nuestra edad, las reuniones con los amigos, para desayunar, destazar el pasado, echar broma, reírnos. Y te acuerdas cuando hacíamos aquellas yabluras y todo, que éramos estudiantes. Pero sí, eso es muy agradable. Lo único es que no he podido regresar a mi terruño, como decía la canción, no, no he podido volver al lugar que yo amé. El único lugar que no pude, o que no he podido, y no he querido últimamente, no he querido ir. Tengo 55 años de haber salido de allá. Entonces, ya, mis amigos, como yo le decía a un amigo de aquí de México, me ve, no, le digo, mira, ¿qué voy? No sé qué fue de su vida, no sé lo que hicieron, no sé nada de ellos. Ya no los conozco. O sea, los conozco de nombre. Pero nada más. Entonces, no sé a qué se han dedicado las muchachas, también los maridos, las parejas, pues, también a lo mejor no les agrada que llegue uno a platicar. Entonces, creo que no vale la pena ir allá. Lo recuerdo a todos ellos, sobre todo a ellas, obviamente, las bellas damas, mis grandes amiguitas que yo quise mucho. Las tengo en mi corazón y en mi mente. A las cuatro, ellas eran, tengo mis compañeras de la prepa, que me acuerdo también de ellas, este, una, dos, tres, cuatro. Cuatro que yo me acuerde. Creo que eran seis, pero bueno, me acuerdo perfectamente bien de cuatro. Susana, Dora, Dora Elia, este, Rosa Marta, este, Yeralín, no me acuerdo bien. Son las cuatro que yo recuerdo perfectamente bien. Caras, todo, todo lo recuerdo. Nombres, apellidos, en fin, todo eso lo recuerdo con cariño. Hay veces que me dan ganas de ir, pero luego pienso en lo que les acabo de decir y ya no voy. En fin, señores, lo dicho, perdón, un poquito de mis memorias. Este, lo dicho hace unos días. El Caín tabasqueño emerge como el gran juez, el dictador de la justicia. Él, no hay otro más que él, en cualquier área del saber del ser humano. Ya dictó sentencia, ya dictó él. Dictó sentencia de olvido, no de justicia, de olvido. En donde, Luis, Luis Salud, ni una más para la dos, por favor. Carlos Slim va a pagar la reconstrucción. Aunque ellos dicen, se cuidan mucho de las palabras, no dice reconstrucción. Él argumenta, alega, dice, gritonea, que esa obra estuvo bien hecha y no es cierto. Tan no es cierto que la van a reparar. La van a rehabilitar, como dice él. Y él va a correr con los gastos. El pueblo los va a pagar, pero él va a correr inicialmente con los gastos. Ese fue el pacto, la oferta que le hizo el Caín tabasqueño. Tú haces la obra, no nos cobras nada aparentemente, pero vía impuestos te lo regreso. Así es que, ¿quién perdió? México. Síganle, vean lo que está pasando. No es cierto que no van a cobrar. Lo va a cobrar vía deducción de impuestos. Lo que se gaste en la obra, lo va a ser deducible en los gastos de su empresa. Así es que, eso de que no va, no es cierto. No va a cobrar, en ese momento, va a cobrar el año que entra, o cuando termine la obra y presente la declaración de impuestos, en donde los gastos erogados para la rehabilitación de la obra, los paga el pueblo. Así es que, no me vengan con cuentos. A Chuchita la bolsearon, ¿no? No, no, no. Ese es el miserable, vil, ser despreciable que es el caín tabasqueño. Los deudos. La justicia para los que fallecieron. Esa noche trágica del 3 de mayo del 2021, donde perdieron la vida 26 o 27 personas. Alguien dijo 27, yo no más, yo llegué hasta 26. Pero pónganle, que sean las 26. 26 personas fallecidas, que no van a tener justicia por la muerte que sufrieron. Los deudos de esas 26 familias, ¿qué va a ser de ellos? ¿Cuántos de ellos eran los que sostenían a esas familias? ¿Los 26? No, 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 porque era un niño. Era un niñito, 12 años, creo que sea algo así. 11 o 12 años tenía el chamaquillo, que murió ahí. Entonces, él no era el sostén de su casa. Pero bueno, era un ser querido, era un ser humano. Y estos dos miserables, Carlos Slim y el caín tabasqueño, para apoyar y que dejen en paz a la miserable criminal de Claudia Chamberlain. Homicidios culposos los 26. Marcelo Ebrard y sus secuaces, donde está Mario Delgado. Y el fideicomiso Singapur, ¿en dónde está ese dinero? Que se lo regresen al pueblo de México y que sirva para hacer un fideicomiso, para sostener a las 26 familias. Y que los hijos de los que hayan fallecido ahí, tengan para estudiar. Hagan su vida los estudios que ellos requieran. Hasta donde ellos lleguen. Primaria, secundaria, preparatoria, lo que sea. Pero que tengan el dinero. De ahí, de ese méndigo fideicomiso que se está robando. Marcelo Ebrard junto con Mario Delgado. A la cárcel con esos zorrateros. corruptos, 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 asesinos culposos. Entonces, obviamente, sigue después de el miserable de Marcelo Ebrard, sigue Miguel Ángel Mancera. paró el funcionamiento de la línea 12, pero no lo arregló. Hizo algunos ajustes, algunas cosas menores y todo, pero no hizo lo que tenía que hacer. Rehacer todo. Y los contratos de arrendamiento que no de compra, que se está recibiendo la comisión por parte de Marcelo Ebrard y Mario Delgado. ¿Quién se llevó ese dinero para que en lugar de comprar los carros de la línea 12 del metro, lo retaron? Y salió 15 veces más caro el arrendamiento que el comprar los carros para esa línea. Pero no, no son corruptos. No, no, no. Era una inversión para ellos también. Ellos tenían derecho de tener un dinerito. Entonces, señores, esa es la justicia a la mexicana en donde el idiota ese lambiscón, lacayo, arrastrado, indigno, que no sabe lo, no, no conocen lo que es la dignidad. Todos los colaboradores del CAIN tabasqueño no saben lo que es dignidad personal y profesional. No saben lo que es orgullo, no saben lo que es nada. Ellos saben de dinero, sí, de arrastrarse por dinero. Eso es lo que hacen. Y ese miserable ser humano también, que no debería ser ser humano, es un ser miserable viejito. Alejandro Gertz Manero lleva lleva seis, van seis denuncias que presentan los padres de los niños con cáncer. No sé por qué, pero son seis demandas que están presentadas en la fiscalía y que ha hecho el miserable indigno, falto de orgullo, que no tiene probidad, no tiene nada, ser despreciable ya. después de ver seis, me enteré hoy, yo no sabía, yo me enteré hoy que tienen los padres de los niños con cáncer, esta fue la sexta denuncia en contra del genocida Hugo López Gatoel y el Caín Tabasqueño y que ha hecho el VGT ese infeliz arrastrado y lambiscón Gato que está ahí en la fiscalía guardarlos en el archivo no hagan nada ya. Digo, esa es la dignidad que poca huela de gente. No nada más él de todos sus secuaces porque debería haber alguno que le dijera no señor, eso no se hace, hay que hacer las cosas como deben de ser y hay que darle justicia a los mexicanos pero aquí en México la justicia nunca llega, siempre se queda entrampada por ahí en manos de algún miserable y despreciable ser que se dice ser humano y que tiene que obedecer a las órdenes que dicta el Caín Tabasqueño. Así es que Gatoel y el Caín por genocidas, por los niños que han muerto de cáncer por su miserable actitud. Ya vieron hace unos días Gatoel diciendo que son golpistas, que los padres y los niños con cáncer son golpistas que quieren derribar al Caín Tabasqueño de donde está. No, no son golpistas, idiotas. Que tú seas imbécil y que te hagas guaje porque eres un criminal, porque eres un miserable arrastrado y Lambiscón que como dijo el imbécil del Caín Tabasqueño en una más, una más de las mentiras que dice actuamos con propiedad en el caso del COVID. No, no es cierto. Que no se acuerde el idiota cuando decía no pasa nada, no hay que usar y sigue sin usar cubrebocas, no pasa nada, usen la estampita de la Virgen o de no sé quién de no sé, pero él decía que eran las estampitas y la y las medallitas milagrosas y puras estupideces si él ni es católico ni creyente de todo eso. ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué? Porque es un miserable, un miserable asesino, corrupto, ladrón, que está en dos años y medio está acabando con el país. Merecido se lo tienen mexicanitos por agachones y cobardes. Síganle, síganle dejándose. ¿Cuántos más van a ingresar a las filas de la pobreza este año? Más de seis millones. Ahí están, pero están adorando a su miserable asesino que les diga ¿quiénes se murieron primero por el COVID? Los pobres. ¿Quiénes están quedando sin trabajo? Los pobres. ¿Quiénes están quedando sin comer? Los pobres. ¿Sí? ¿Quiénes no tienen medicamentos? Los pobres. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero van y si no se van a Estados Unidos ya se curan. Así es que ¿cuántos no se fueron a poner la vacuna al lado americano porque este miserable del caín tabasqueño genocida asesino no quería soltar las vacunas y las vacunas que le han dado los Estados Unidos de Norteamérica regaladas se las dan es que hay otros países más pobres que nosotros que lo necesitan más que nosotros? Entonces ¿qué imbécil? ¿Los nuestros que se mueran? ¿Nuestros compatriotas que se mueran para que tú quedes bien? Digo es es increíble pero más increíble es que ustedes no hagan nada al respecto. Me dio gusto ver ayer la noticia de que ya los padres de familia de los niños con cáncer están actuando. que cerraron el acceso al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que cerraron el circuito interior para que no pudieran transitar los automóviles por ahí. ¿Y qué hizo el caín? Mandó a unas patrullas y unos camiones para que le den la vuelta a la gente que tenía que tener el acceso. pero no da medicamentos no da vacunas es un miserable asesino eso es lo que es pero como les dije hace unos minutos merecido se lo tienen se lo tienen bien merecido en mi opinión lo que tenemos que hacer es la resistencia civil pacífica y hacer que estos miserables renuncien meterlos a la cárcel empezando por el caín tabasqueño Gatoel el Florivito la mujer vieja loca que ahí anda promoviendo el aborto esta Olga Sánchez una de las hijas de Sánchez todos esos a la cárcel y que regresen todo lo que se han robado en su perra vida con ese dinero podemos hacer muchas cosas esa es mi opinión abrir empresas para nuestros compatriotas que no tengan dinero y enseñarles a trabajar demostrarles que tienen porque tienen capacidad creen o sea poner para que ellos administren manejen granjas huertos frutales de legumbres de muchas cosas granjas de ganado porcino avícola ganadero todo eso son muy hábiles nuestros mexicanos en Estados Unidos se los pelea los reciben con las manos con los brazos abiertos y aquí en México los expulsan y el muy imbécil del Caín presume de que hay las remesas que mandan los paisanos para México no te los mandan a ti idiota que te los quieran robar no lo dudo ni tantito pero no son para ti y no es un orgullo el que manden ese dinero no es una humillación se van a Estados Unidos porque aquí en México tú has cerrado todas las fuentes de trabajo que has querido así es que síganle síganle mexicanitos váyanse al café cómprense sus camisas de marca zapatos pantalones vísanse a la moda para qué porque eso viste sí porque pero aprovechenlo porque el día de mañana ustedes no van a tener ni en qué crecer muertos y no nada más ustedes la inmensa el 99% de los mexicanos no va a tener en qué crecer muerto pero ustedes están ahorita muy cómodamente como dijo el Caín tabasqueño los idiotas de la clase media son comodinos y les encanta irse a tomar el café andar paseándose luciendo un carro comprándose cada dos años o tres años un carrito a plazos y eso es fácil controlarlos ahí están síganle síganle muchachitos para que luego luego no lloren luego no lloren el día de mañana cuando usted ni ustedes ni sus hijos ni sus nietos tengan que comer a ver qué pasa yo nada más les comento lo que está pasando hasta ahorita cero justicia y el Caín tabasqueño le va a echar tierra encima que eso es lo que hay que no hay que permitir hay que seguir hablando como yo lo hago aquí ahorita que todos ustedes lo hagan también en sus redes sociales con sus amigos seguir echándole en cara a estos miserables sus asesinatos y sus corruptelas le agradezco a Dios que me haya permitido estar aquí el día de hoy ante ustedes y que me haya dado las palabras para hablarles para intentar que ustedes despierten y vean lo que está pasando en nuestro amado país ahora ya convertido en una república bananera espero que Dios me permita estar aquí el día de mañana ante ustedes nuevamente y seguir hablando de lo que está pasando en nuestro país a la moranita del Tepeyac muchas gracias le agradezco infinito que me esté cuidando que me tenga protegido con su manto y a ustedes señores les agradezco infinito el que vean mis videos y que los difundan muchas gracias y nos vemos el día de mañana hasta pronto con su manto Gracias.